Nadie sabe De ni cuándo, ni cómo y por qué Me gusta ser libre lo mismo que el viento Que mueva el olivo y brisa la mar Tenderme a la sombra de mis pensamientos Y luego de anoche ponerme a cantar Un clave, un rojo, un clave y un clave Y a la orilla de mi boca Cuidé yo como una loca Poniendo mi vida en él Y reclamé al verte cariño mío Se lo ha puesto con ese Ni yo que está quemando mi piel Se lo ha puesto con ese Ni yo que está quemando mi piel Que está quemando Que está quemando mi piel Negro pelo, negro pelo Que traminame en talimón Negro sol, negro cero Primo hermano de mi corazón Me importa, te necesito Que diga la gente Que voy y te vengo Por el arenal Que tengo gastada la luz del puente De tanto cruzarlo por madrugada Un clave, un rojo, rojo clave y un clave Y a la orilla de mi boca Cuidé yo como una loca Poniendo mi vida en él Y reclamé al verte cariño mío Dio, se ha puesto con ese Dio, que está quemando mi piel Se ha puesto con ese Dio, que está quemando mi piel Que está quemando Que está quemando mi piel Dio, que está quemando mi piel Quiere clave al verte cariño mío Se ha puesto con ese Dio, que está quemando mi piel Se ha puesto con ese Dio, que está quemando mi piel Que está quemando Que está quemando mi piel Que está quemando mi piel Que está quemando mi piel